Hola, hola, aquí con ustedes en Pompa Ramos, al 100. Pues ahora les traigo un video, vamos a platicar sobre los problemas familiares que suceden en la vida rutinaria de la gente. Desgraciadamente por el pleito de los familiares, si tú te peleas con uno de tu familia, a veces todos se pelean contra todos y es una cadena que es un veneno, es como un cáncer que se está comiendo la persona. En este caso, hace empeorar los pleitos con la familia, el poblano se peleó con un primo, un hermano, el hermano se peleó con el otro porque no le hable el primo, la hermana de la otra también y así, una cadena. Es muy triste pero eso sucede mucho. Vamos a platicar de un caso, que por ejemplo, vamos a poner, que hay veces que, digamos, una señora se pelea con su suegra, por problemas que hayan sido, ¿no? Se pelea con su suegra. Y esa persona le agarra tanto rencor por el pleito de lo que haya sido, que se dejan de hablar y automáticamente la familia también le deja de hablar a la persona. Por ejemplo, si esa persona tiene hijos, obviamente, al haber visto que el pleito familiar fue con la suegra, las nietas tampoco o los nietos no le van a hablar, se van a sentir y se van a hacer un lado y no van a querer conversar con esa persona, o con los que sean. Al rato, al haber visto que la familia de esa muchacha no le habla a la suegra, al rato los hijos de la suegra también no le van a hablar a la señora esa o al señor, depende del caso. Y los hijos de ellos tampoco se van a hablar con nosotros, y luego los hijos de nosotros tampoco le van a hablar a todos los primos. Y se hace una cadena, se hace una cadena. Entonces, es tan feo eso, que a veces, pudiendo arreglar las cosas, lo hacen más grande. Si tú tienes un problema con alguien, tú enfrentas los problemas con esa persona. No lo hagas más grande. Porque, por ejemplo, si tú te peleas con alguien y vas y le dices a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, depende del caso. Y tú le haces, ay, Julano, me hizo esto, ay, Julano, me hizo esto, me hizo esto, me hizo esto, me hizo aquello. Haces que esa persona automáticamente guarde odio con la otra persona. Tenga o no tenga la razón, la solución no es enfrentar a las personas. La solución, o sea, no hacerlas pelear, la solución no es esa. Si la regó esa persona que te ofendió, no tienes que hundirla, no tienes que hundirla con las otras personas. No, al contrario, perdona a esa persona, perdónala y di, así como Dios dijo, perdónalos que no saben lo que hacen. ¿Por qué si Dios pasó por tantas cosas, Jesús? ¿Por qué si Jesús pasó por tantas cosas, Él sí perdonó? Perdónalos, Señor, que Él no sabe, no sabe lo que hace. Y nosotros, por cualquier cosita, nos andamos muriendo. O por cosas de rencores que no vienen al caso, la gente se anda hasta matando. Entonces, eso es feo, eso es feo, la verdad. Entonces, para mi caso, yo, si yo tuviera que decirle a una persona, yo le diría, mira, arregla los problemas. No tiene caso que venenes a las familias, a los hijos, a los hermanos, a los cuñados, a los cuñados. Vas a hacer una cosa horrible, mejor arregla las cosas. Pidas perdón, pidas y disculpas, si la regó la otra persona o no, no ganamos nada con lo diablo. Acuérdense que Dios, Jesús, pasó por eso y a pesar de todo, Él perdonó y no guardó rencor. ¿Por qué nosotros no podemos por Dios? Somos muy débiles, somos cerrados de mente, nos dejamos llevar por el rencor, por el odio. Y eso no está bien. Así que ese es mi consejo. ¿Qué opinan? Comenten. ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Qué piensan sobre ello? Desgraciadamente eso sucede mucho. Espero que este consejo les sirva a todos. Por favor, cuando hay un pleito familiar o con un amigo o con quien sea, arreglenlo. No lo hagan más grande, porque es peor. Y recuerden que Dios, Jesús, pasó lo mismo y Él perdonó. Nosotros no somos nada en comparación con ellos, con Jesús, con Dios. Ellos son los grandes. Ellos, Él es. Nosotros solo somos una copia en este mundo y tenemos que tomar el ejemplo que Dios Jesús hizo. ¿Estamos? Espero decir el consejo. Les pido el compa Ramos al cielo. Gracias.